¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy riendo! ¡Me estoy riendo! Por los jajas, la gente me invita y luego no puedo veros y perdemos más tiempo. Ibai. Dime, bro. Tú que estás ahí con Río, Tafull. Cuéntanos qué ha pasado con él, con el Clash. Estábamos aquí comentando un poco, pero tú sabes el motivo real, ¿no? ¿Qué me quieres, meter en un lío? Sabían que íbamos a ganar y lo han cancelado. ¿Es algo de eso? Han llegado rumores arriba de nuestro poder. El win rate. Se han acojonado, es que normal. Han dicho que se han roto el sistema, tiene un win rate, no entiendo. A ti también. Yo se lo he enviado a todos ya. ¡Duro un solo carry! Espera, 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 que tengo que hacer una cosa. Dios, te oigo mal. Lo digo doble, tío. Por el juego, por el... ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? A ver, ganar. Ganar, ganar y ganar. Hay demasiados jugadores para este modo. Pero ¿cómo que para este modo? Falta uno. Entiendo. Se ha ido el Ibai. ¿Habéis visto que se ha puesto de moda el Taric medio con Smite y Yi jungla? El Taric medio con Smite. No mata ni un minion. Cada vez que llega una oleada, viene Yi, mete una Q a la oleada y se pira. Taric no hace nada, solo consigue el nivel 6 para el ulti, tira el ulti, entra Yi y mata todo el equipo. ¿Pero yo que voy de jungla? Sí, sí. Sí, sí, con Yi, con Yi. Y te tienes que pasar todo el lato a media a farmear. Me cago en Dios, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Espérate, que vamos, tío. Es una estrategia muy importante. Tú y yo vamos a ser uno. Yo voy a medio y consiste en que yo no farmeo ni me muero. Y tú vienes a medio, te llevas el farm, eres nivel 25 y matas a todo el mundo. Con mi ulti. No juego bien en mi vida, eh. Sinceramente. Guay, te necesito en medio farmeando esos minions, eh. ¿Pero esto que estamos haciendo qué es? De Corea, tío. Mira de Corea. Tú déjate, que es una estrategia que funciona esto. Está calculando. Oye, el shift ¿dónde está en el teclado? Fuera coños, eh. ¿Dónde está el shift? ¿Dónde está el shift? En serio, ¿dónde está el shift, tío? Que no lo digo de broma. ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué teclas? No, no, que va a pasar una cosa. ¿Dónde está el shift? Joder, tú dímelo, Felipe, y ya está. Está jugando con el ojo cerrado, eh. ¿Pero qué estás haciendo? Que no, que no. Encima del puto control por ahí. ¿Qué pasa? No estará jugando con mando, ¿verdad? No, 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 no. Que no es eso, lo juro. Joder, el shift ¿dónde está el más? No se va, tío. Me ha hecho un dive bastante extraño, ¿no? No sé por qué voy a hacer una penta en esta partida, eh. Te lo juro por Dios, tío. Joder. Que te ayuda en top desde el minuto uno, eh. ¿Cómo vas, Ibai? Tienes que sacarle nivel a todo el mundo, cabrón. Felipe, estoy a nivel ocho, tío. ¿Qué nivel ocho? Si eres nivel cinco, desgraciado. Que no, que no. Míralo bien. A ver, ¿qué otros tíos aquí abajo y no hacéis nada, gente? No, no, que no soy yo. Felipe, Felipe, miren por ahí. Que te hagas el puto que le diga estrategia de estos que tú te hagas cosas, coño. Vamos a pollo, nos pegamos, que tengo ulti. Vente. Me ha quedado muy poco. Vamos, 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 vamos. Hostia, Matt. Jings, 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 jings. Full jings, full jings. ¿Eh, Felipe? Quiero otro lear, tío. Ahí, ahí, ¿ves? Eres unstoppable ahora. No, ya. No, dale, dale. Un stopado. Un stopado, pero vamos, a saco de un stopado. Pero la un stopado. Ayuda en todo, por favor, eh. Madre mía, ha sido buena estrategia. Todo el farmero de medio a la mierda. Madre de Dios. Estamos bien, estamos bien. Muy sólida, eh. Vete, 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 Felipe, por favor. Vete, vete. ¿Qué está hecho? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Madre mía, te has echado la cuya. Has jodido mi... Mi edad esta de mierda. ¿Qué estrategia de mierda? Joder, qué puta ciudad. Aguas sale bien, que estoy aquí, que estoy aquí. Tengo cura, tengo cura. Le baiteo. Ahí está, ahí está. ¡Al calvo, al calvo, al calvo! Al calvo este de los cojones. ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! Madre mía. Que el Zed es nivel 7. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos a ver. Todo. Es que yo me he cogido la detallica y ha pasado una vez a farmear. Tienes que limpiar un lado de la jungla, pasar por medio y limpiarlo. Felipe, escúchame una cosa. ¿Te parece normal que esté gankeando y que esté ganando en top gritando? Es que me parece la hostia esto. Ayuda, ayuda. Me han tirado medio. Me han tirado 1v1, le he hecho a Bloodplay y me ha tirado medio. Ayuda necesito desde el minuto uno. Pero es que, Canecro, estoy abajo. ¿Qué crees que haga, tío? No ha venido nunca. Está saliendo regular esta estrategia. Canecro, ¿le calentamos un poquito al de arriba? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, le vamos a calentar. Le vamos a calentar. Dale, dale, dale. Hazte el gilipollas. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, le calentamos, le calentamos. Le reventáis, le reventáis. Mira, mira. ¡Ponte adelante! ¡No me lo creo! Estoy subiendo, estoy subiendo, eh. ¿Ha visto qué acabo de hacer, tío? Y veamos, y veamos, y luego Cangrejo. Y luego Cangrejo, la estrategia está hecha. Diveo, diveo, diveo. ¿Qué cojones dorados? Tengo cura, tengo cura. Pero tenemos que ganar a nosotros. ¡Oh! ¡Felipe, de esa moto! ¡Felipe, de esa moto! ¿Dónde estáis? ¡Me cago en Dios! Me cago en Dios. Estás ahí conmigo. Felipe, Felipe. ¿Qué estás haciendo? Es culpa tuya. Es culpa tuya todo. Es culpa tuya todo, tío. Es culpa tuya todo. Cero autoclítica. ¿Dónde estáis? Pues voy a golems, voy a golems. Calma. Calma. Están arriba, te han hecho un heraldo. Canecro, ven a mis brazos. Nada, porque ha puesto la pantalla el brown. Está hecho, eh. Vamos a seguir, vamos a seguir, Alex. Tengo exhaust, pero no sé si iba a ser suficiente. Están dos arriba, tío. Si va por mí, me mata, ojo. Si se tira por mí, estoy muerto. ¡Me das! Lo matas, lo matas, lo matas. A por el otro también, ¿eh? ¿No lo hacemos? No tiene ulti, no tiene ulti. 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 ¡Pum! Súper satia. Va muy hinchado, eh. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Sí, nos va muy fuerte. ¡Tira pa'lante, hostias! Deja de cagarte, una puta madre. Está muerto, está muerto. Mira, dodgeada, dodgeada. Está muerto. Buena, buena, buena. Mira, que te mata la puta. Tira pa'lante, pero por Dios que lo matéis, eh. Me cago en mi puta vida. Mátalo, mátalo. Ya está. Te va a matar, tío. ¡No, no, no! ¡Que me pegue a mí! ¡Que me pegue a mí! ¡Anda, una doble! ¡Que me… ¡Hasta luego! Quiero tirarte un punto. Esta skin va mal. Esta skin va mal, tío. No son nadie, eh, chicos. Hemos ganado. Ojo, ojo. Ayuda, ayuda. Vale, vale, vale. ¿Lo podéis matar, por favor? No. ¡Ojo este tío! ¡Joder! ¡Hostia! No me lo esperaba yo tampoco, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Va allí! Lo ha matado, por lo menos. Bueno. ¡Aaah! Putos stuns de mierda. ¡Necro corre más! A ver si te sales del mapa. 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 Os espero en la base, chicos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dale con todo, dale con todo. Ojo, ojo, ojo. Que viene CC, que viene CC. Que viene CC. Estoy llegando, eh. El buffo de Rengar. Estoy jugando con Shaquete porque me apetecía bastante, la verdad, finalizar. ¡A mí me apetece partir de la cabeza, gilipollas! Es una partida… Ibai, vente arriba. No te vayas abajo, vente arriba. Ibai, me cago en ti arriba. Farmeate esto. ¡Ah! ¿Vale, Caracro? No llego, no llego. No llego, no llego, eh. Vaya. 18-17. No me ha pasado mal calma, tío. Joder. Puede venir Z desde abajo, eh. Eso es por el puto Brown todo, eh. Sí, el Z estaba por aquí, eh. Vamos a por este. O venga, Z me revienta. Vale, 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 vale. Tengo ulti, eh. Tú sigas a seco, sigas a seco. No, yo tengo ulti también, eh. Está aquí Z. Me revienta. ¡Madre de Dios! Claro, si es que… Está feliadísimo, tío. Tenéis a Z detrás. A por el Z, a por el Z, a por el Z, le matamos. ¡Voy ahí! Bueno ulti, bueno ulti, bueno ulti. Llega tu ultimate, de hecho. Ha sido usted baiteado, eh. Cuidado, Ibai, cuidado, Ibai. Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, 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 vale. Ganáis, ganáis, oscuro, oscuro. Ganamos, 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 ganamos. Me cago en Dios. Puede parecer Jinx, eh. Cuidado Jinx, sí, sí, sí. Cuidado Jinx, llega ya, eh. ¿Por qué no estoy bien? Llega ya, llega ya, llega ya. Sigue mismo. Eso es, eso es. Jinx está en el medio, podéis seguir, eh. Tengo ulti en nada, tengo ulti en nada. Cuidado con el ulti de la… Una cura más te puedo poner. Tengo ulti, eh. Si quieres puedes forzar. Venga, lo vamos a forzar. Hay que darles a ti, eh. ¡Por Dios! ¡Puta mierdas, tío! ¡Eres un puta mierdas, tío! Cuidado, eh. Es que no puede estar en medio. Si yo en medio soy un trozo de mierda, ¿tengo que estabilación de split push? O en la jungle. Que no, coño. Puede venir por detrás, cuidado, eh. El Fep. Cuidado, vale. Se ha chocado. Pegazo hacia atrás y ya está, eh. Pegazo hacia atrás y ya está. Cuidado, cuidado. Ulti, 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 ulti. ¡Oh, Dios! Me matan, eh. Vale, no. Estunea a todo puto Cristo. ¡Pfff! ¡Oh, Dios! Vale, bien, 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 bien. Le trae esta entonada. Espérate. Se hace la penta, se hace la penta. Pero vamos. A seis se carga ahora mismo. Ya estaría. Ya estaría. Eso es. Necesito más puta armadura, supongo. No sé. Yo me tengo que ir. Mi trabajo aquí está hecho. Tengo un ping y... Tenéis dos smites. Si perdemos esto, es pa' mataros, eh. Os lo digo ya. No, no, no. Tirad al varón directo. Solamente si entran, vamos a pelearnos, eh. Vamos. El Zed va a intentar matar desde lejos, eh. Pero a mí me va a matar. Tenemos dos smites. No os calentéis, eh. Vente, te voy curando. Es lo que pueda. Vale, vale. Tengo cura. Seguid, seguid, porfa. Viene Sion. Ten cuidado. Viene Sion. Hay que pelear. Peleamos, peleamos. Peleamos contra ellos. Oh, Dios. Fatal. Nos han entrado tres por detrás. Nos han entrado tres por detrás. ¡Buena! ¡Ay! ¡Gigi, gente! ¡Gigi, gente! ¡Buena! Bueno, había que rushear en más short, tío. Había que intentarlo. Ha habido unas cuantas cosas que no han salido bien en esta partida. Lo que pasa es que no teníamos el ulti de... Hazme caso. Esta estrategia funciona. Si la haces bien, claro. A ver. Con un jungla que no se iba a ir a lo mejor. ¡Vaya! A ver, que yo me ido con el realto y no he hecho nada, eh. No he hecho ni mierda, porque yo hubiera bot. Yo es que era un taric medio, porque quería que... ...tomo no se iba a ir a la idea de mientras me iba a ir a la idea. Llego a la hora, porque... ...y tengo que saber. Es que requiere que yo me iba a hacer suerte. Y yo me iba a ir a la línea corta, porque... ...bueno esto hecho todo lo que debajo. Lo que iba a ir a la noche. Y yo me lo digo. Vamos a ir a la noche. Lo que iba a ir a mi y las gracias. Mejor de mi. Me estoy riendo Me estoy riendo No escuchas tío Me estoy riendo